El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que el padecimiento que causó parálisis facial en 15 pacientes de la clínica T21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS en León, podrían estar asociados al síndrome de Guilain-Barré. Indicó que todavía no es un diagnóstico confirmado, pero hay indicios de que sea este síndrome que afecta al sistema nervioso periférico. Esto descartaría por completo que se trate de meningitis, como ocurre en el estado de Durango y donde este padecimiento ha cobrado la vida de 23 mujeres. Hemos avanzado mucho, yo creo que ha habido un muy buen acordeado con el Instituto Mexicano del Seguro Social y su delegación en Guanajuato, también con la Dirección de Prestaciones Médicas del mismo Instituto desde el nivel federal y la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Dirección Federal de Epidemiología. Hay avances, desde luego que se han tomado decisiones que permiten identificar la presencia de estos casos gracias a la notificación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social ante este comportamiento atípico. Y también hay que decirlo de alguna manera, Miguel Ángel, ciertas cosas respecto a lo que estábamos viendo que sucedía en el estado de Durango. En primer lugar, decir pues que no es un tema igual a lo de Durango, no existe asociación epidemiológica, por lo tanto no habría por qué la población alarmarse. Es un comportamiento atípico de algo que parece ser un síndrome de Guillain-Barré en este momento. No te preocupes sobre las causas, pero bueno, lo importante es que estamos trabajando y que quizá el miércoles ya estemos en condiciones de salir de manera conjunta a una rueda de prensa justamente para mostrar los resultados de los avances. No especular, no alarmar a la población si no es necesario decirte que el Seguro Social es una institución que hace las cosas muy bien, que atiende casi a la mitad de la población del estado de Guanajuato, que ha estado muy focalizado a un área donde se atienden pacientes con enfermedades renales, que además tienen enfermedades preexistentes. Entonces no quisiéramos dar así ningún dato a la ligera, decirte que se está haciendo investigación correspondiente por un comité de expertos y que yo creo que las conclusiones las vamos a tener muy, muy rápido y vamos a salir de manera conjunta a decir a la población lo que ha sucedido. El síndrome de Guillain-Barré es un padecimiento donde el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso, causando inflamación de nervios, debilidad y parálisis. Este último síntoma fue el que presentaron los pacientes renales afectados en el IMSS de León. El secretario anunció que el próximo miércoles 14 darán una rueda de prensa conjunta con los resultados definitivos de la investigación que se realizó en la clínica T21, donde la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, clausuró uno de los quirófanos del hospital. El IMSS informó que seguirá ofreciendo atención con normalidad, a excepción del referido quirófano, y el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, será el encargado de dar a conocer los resultados de la investigación. Creo que mucho es en relación a lo que pasó en Durango, no tiene nada que ver lo que se ha presentado ahora en Guanajuato, y seguimos avanzando, es lo que yo quisiera platicarte y comprometerme a que cuando tengamos resultados sobre la investigación que se está realizando de manera conjunta, de inmediato la daremos a conocer. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Denek Insunza.